Grupo Cero Televisión Estamos en época de crisis, ¿eh? Porque antes de los congresos llegabas media hora antes Estaban las documentaciones, un cafecito, un croissant Lo propusieron ¿Qué? Que lo propusieron Entre los médicos y los políticos nos van a matar Ayer una mujer más o menos de mi edad sería bastante grande, ¿no? Te preguntaron ¿Qué opinaba de Franco? Genial ¿Qué opinaba? No, Franco se ocupaba mucho de la salud de la población No estuvo 40 años al régimen ¿No te parece? Luego el pueblo parece Es más inteligente que yo Bueno, ¿por qué no me hacen alguna pregunta para orientar? Ahora, Ivisa presente, el mar ¿Qué tal, Linda? Bien, bien, gracias Espero no decepcionarte Vale No, me miren que no voy a empezar hasta la 11 No, porque hay gente que está... Yo vi gente tomando café por ahí Bueno, me pasa Se pueden hacer hasta... Me doy un poco de envidia, la verdad Bueno, a ver, Carmen, una pregunta para orientarme Múltiple interés del psiquiatra El aforismo que hemos puesto en el cartel ¿Nos lo puede explicar un poquito? ¿Cómo? El aforismo que tenemos en el cartel ¿Qué dice? Lo múltiple no se consolida en más cuerpos Sino en otra manera de pensar ¿Qué tiene? ¿Qué habla de eso? Sí, un poquito Me desnudo, ¿eh? Claro, lo importante es que el múltiple interés del psicoanálisis Antes de saber para qué sirve el psicoanálisis Si nos detenemos un poco En qué es el psicoanálisis Qué produjo el psicoanálisis Qué produjo la teoría psicoanálida Nos daríamos cuenta Que en realidad Sirve para casi todo No me acuerdo de un chiste italiano En Italia Un señor con guantes grises Gris ¿No? Le pone la mano en el culo a una señora En el colectivo, en el transporte En el autobús ¿Qué hace? El tipo le dice El gris va a su tutto ¿No? Que el gris va sobre todo ¿No? Bueno, el psicoanálisis es más o menos como el gris ¿No? Porque ustedes calculen que Inaugura una nueva etapa De la historia de la humanidad El psicoanálisis Lo que pasa es que no nos damos cuenta ¿Por qué no nos damos cuenta? Bueno, mire Yo le voy a decir una cosa Usted que es muy francesa De las matemáticas ¿No? Las matemáticas generan la gris La mensura ¿No? ¿No es cierto? Las proporciones geométricas ¿No? Dos mil años después Dos mil años Dos mil La física Toma la fórmula vacía De las magnitudes geométricas Para Realizar la fórmula De la velocidad Dos mil años después ¿Qué es decir? Que cien años Que es lo que lleva el psicoanálisis Ciento veinte años En muy poco tiempo Para saber La dimensión Y la apertura ¿No? Y la utilidad De lo que es Marx En un apartado De En un pie de página Del capital Dice Hay Hay dos Situaciones humanas Que sobrevivieron A cualquier cultura A cualquier política ¿No? A cualquier gobierno A cualquier estado A cualquier modo de producción Que el marxismo Y que la teoría del valor En realidad No puede dar cuenta de ellos ¿Y cuáles son esas maravillas? Bueno pues El amor Y la poesía Entonces Marx Reconoce En ese pie de página Que la teoría del valor No sirve Para explicar Lo que ocurre Con el amor Y lo que ocurre Con la poesía Él se preguntaba Dice ¿Cómo es posible Que un poema Escrito hace dos mil años Me impacte? ¿Cómo es posible Que un cuadro Realizado hace mil quinientos años Me sobrecoja Me impacte? Se preguntaba eso Entonces Él decía Que la teoría del valor No podía escuchar eso Soy Que la teoría del amor Da cuenta del amor Sobre el amor Lo dice todo Por eso es una ciencia Una ciencia ¿Sabe lo que es una ciencia? Aquello Que levanta Una ceguera del hombre Aquello Que le quita Una venda A los ojos del hombre Bueno pues Antes del psicoanálisis El hombre amaba Odiaba Celaba Envidiaba Sin saber Lo que era eso A partir del psicoanálisis El hombre comprende El que quiera Y preste atención No es que el hombre El hombre Cuando uno dice el hombre Parece que es el hombre general Que nada El hombre incluye a la mujer Pero no a todos los hombres Y no a todas las mujeres Cuando uno dice el hombre ¿No? Está incluyendo a la mujer Pero no a todos los hombres Y no a todas las mujeres Ahí me perdí ¿Por dónde yo? Al que haga el trabajo ¿Cómo? Al que haga el trabajo El psicoanálisis Dijo todo lo posible Sobre el amor Sobre el amor Evidentemente Freud era un hombre Muy culto Y el arte lo impactaba mucho Entonces No lo pensó bien No lo pensó bien Porque en la explicación Que da El mismo En su libro Sobre la estética Es como si todo el mundo Pudiera ser poeta Porque él habla De condiciones inconscientes Que hacen que Para sobrellevar Esas situaciones inconscientes Escribo O pinto No Mentira Freud No es así Se necesitan otros factores Y Sobre todo La categoría de trabajo ¿No? Usted y yo somos neuróticos Pero yo trabajo más que usted Está claro Publique 140 libras Y usted publicó dos ¿Me entiende? No No se debe a la neurosis O a los Procesos inconscientes Todos tenemos Procesos inconscientes Todos Eso es lo que más molesta Lo que más molesta Del psicoanálisis Es que pone en cuestión La verdad La razón Pone en cuestión La razón ¿No? No hay verdad Que se resista Al psicoanálisis ¿No? Y después No hay razón ¿No? Nosotros padecemos De una moral Y de una ética Que ya se desmoronó En los libros Lo que pasa Que pasa muchos años Entre que se Descubre algo Y eso Cala en la población ¿No? Muchos años El otro día Me preguntaron a mí ¿Cuándo el hombre Se va a dar cuenta De que los celos Son deseos Son deseos ¿No? Mirá cómo te mira ese Yo lo estoy mirando a ese Yo lo deseo a ese Por lo tanto Te meto Mi deseo Para que lo desees Bien Bien Esos son los celos Los celos Son deseos Mirá cómo te mira esa La estoy mirando yo Uy esto es terrible Los celos son deseos ¿Se da cuenta? Es importante Lo que hace el psicoagénesis Remueve los cimientos De lo que el hombre cree Que es la verdad Que es la razón ¿No? Paréntesis En mis últimos estudios Hay más suicidios Escuchen bien lo que le digo Por dinero Que por amor Hay más suicidios Económicos Que amorosos ¿Entienden? Bueno Y Hay dos ponentes Que van a presentar Temas sobre el suicidio Por favor ¿Me pueden decir La tasa de suicidios En España? Uno cada dos horas Un suicidio Cada dos horas Un suicidio Cada dos horas ¿Qué? Los Los contabilizados Los descubiertos Que luego están Los secretos Los que se guarda El secreto Acerca del suicidio ¿No? Las familias Que no Sí Que tienen La experiencia De accidente También Ahora Si el tipo Utilizaras La inteligencia Para ganar dinero Ganar el montandero Porque mira Que suicidarte Y mantenerlo En secreto Es una inteligencia Superior El múltiple interés Del psicoanálisis Es Por ejemplo Freud Dice que el múltiple interés Del psicoanálisis También toca La filosofía Pero A mí me parece Que ahí Freud Es tímido Porque no toca Porque transforma La manera de pensar La filosofía Por ejemplo La filosofía Del conocimiento científico Antes de Freud Era una filosofía Que decía Que las ciencias Eran ciencias De causas Tanto que La plaza Llegó a decir La plaza Era un científico De la época Llegó a decir Que si a él Le daban las causas Él podía prevenir Todos los efectos Pues mentira Porque la ciencia A partir del psicoanálisis Es una ciencia De efectos Se parte Del último Elemento Del sistema Él habla Y se reconstruye En operaciones Por medio De la interpretación Es decir Que nada de causas Nada de que Mató a cinco personas Pero lo trató mal El padre Nada Hay que condenarlo Igual Porque no tiene nada que ver Porque el padre Maltrató a los tres hermanos Uno le salió el asesino El otro abogado El otro medicó Bueno, le das tres asesinos Pero claro Tres asesinos Pero Con desplazamiento Con desplazamiento Sublimado, ¿no? Un indígena Que yo conocí Un cacique De una tribu Del norte de Argentina Me decía Todo el mundo Es malo Lo que pasa Que hay personas Decía él Que no tienen cuidado En demostrar Que son de otra manera Entonces son malos De verdad Porque decía el indio Dice La gente También Teme de su propio mal ¿No? De su propia maldad Por lo tanto La pasiva La tenúa ¿No? Es terrible Es terrible Después El proceso inconsciente Otra cosa En el inconsciente Está lo malo Está lo perverso ¿Sí o no? Lo diario ¿No? El diario del país Por ejemplo ¿No? Dice Bueno, no En el inconsciente También está el arte También está la bondad También está el amor También está la delicadeza ¿No? Dice Que Que no solo Cuernos en el culo En el inconsciente También está la verdad También está la ciencia Y esta es otra cosa Impresionante Del psicoanálisis Por lo menos A mí me impresiona La ciencia Está tocada Por los procesos Inconscientes ¿No? Bueno Había algunos científicos Grandes Einstein por ejemplo Que Reconoce esto Sin reconocer Pero cuando dice Que sin imaginación No hay nuevo concepto Porque dice ¿Cómo hacemos Para pensar Un nuevo concepto Sin imaginación? Einstein Entonces Que ahí Se deja llevar Sin conocer De los procesos Inconscientes Si me hacen preguntas Me vuelvo más inteligente El otro día Viene un chico Que me dice Mi mujer no me habla Y usted le habla No Y cómo quiere Y cómo quiere Que le hable A su mujer Si usted no le habla Bueno A mí me pasa lo mismo ¿Sí? Sería un error Pensar que ahora Con los medios De comunicación Que disponemos Puede pensar Que el psicoanálisis Se va a transmitir Digamos Más rápidamente Que las ciencias anteriores Cuando hacía referencia No Es justo al revés Ajá Todas las ciencias anteriores Estuvieron en el beneplácito De la humanidad Ajá Cada vez que surgía Un conocimiento científico La humanidad Estaba de acuerdo Bueno Con el psicoanálisis Pasa algo Excepcional Toda la humanidad Está en contra Con el surgimiento Del psicoanálisis ¿No? Bueno Si usted lee Los periódicos Es acérrimo La Yo a veces hago una broma Que los periodistas Del país Están enojados Del psicoanálisis Porque dos novias Se empezaron A psicoanálisis Y abandonaron A los periodistas ¿No? Entonces los tipos Tienen una rabia Contra el psicoanálisis ¿Hola? ¿No? Produce cambios Yo llegué a decir Cuando era muy joven Ahora no sé Que para escribir poesía Y para ser psicoanalista Hay que soportar La inestabilidad Todo es inestable ¿No? Cuando estoy frente A la página en blanco No sé Si voy a poder escribir O no Y si sé Que voy a poder escribir Soy un periodista No soy un poeta Si sé Lo que tengo que escribir Soy un periodista Que no es malo Ser un periodista ¿No? Aunque al periodista Es un poco estúpido ¿No? Yo siempre cuento Ya lo repetí Ustedes me lo habrán Haber escuchado Que a Rafael Alberti Cuando tenía Que sé yo 87 años Una periodista Le preguntó Usted sigue haciendo El amor Como en su juventud Y Alberti Me contesta ¿Usted me habla Del movimiento? Bueno La periodista Se puso colorada ¿No? ¿Hola? Sí La interpretación Es como Un laberinto Que uno Vuelve atrás ¿No? Con leyes ¿No? Como un laberinto Que uno Tiene que Sí Pero el laberinto Nunca se sabe Si se vuelve atrás Se va para adelante Lo que usted dice El adulto Cuando es adulto Quiere ser niño Nunca Cuando es mujer Quiere ser hombre Cuando es hombre Quiere ser niño Cuando es niño Quiere ser mujer ¿No? Es Sí, por favor La interpretación Sería como utilizar El método inductivo Más alta Más alta La interpretación Sería como utilizar El método inductivo En lugar del deductivo La interpretación Porque va hacia atrás No Tampoco es un método inductivo Es un método reconstructivo Diría yo Ah, vale, vale Interpretación Es decir Las construcciones En psicoanálisis Que es una cosa Que Freud agrega Al método En el año 30 Ya casi cerca De su muerte Es para decirnos Que la construcción Que es la vida Del sujeto No son los datos De la vida Del sujeto Son la secuencia De interpretaciones Que la secuencia De interpretaciones Hecha a lo largo De todo el tratamiento Hacen la construcción Es decir Hay algo Del psicoanálisis Que también Genera un Escalofrío En los positivistas Sobre todo Si son lógicos Esto se llama Un acto sintomático Al querer Poner el énfasis Y si no es que iba a decir Me lo olvidé Es interesante ¿Cómo? Todos padecemos Lo interesante El psicoanálisis ¿Por qué sirve para todo? Porque todos padecemos de eso Pues eso sirve para todo ¿No? Yo por ejemplo No van a dejar Que el psicoanálisis Se ocupe del cáncer Nunca van a dejar eso Por la medicina Y por el poder De los laboratorios Y por el poder De la De la farmacología Pero Lo que si se sabe Es que los pacientes Que cursan El tratamiento médico Del cáncer Con psicoanálisis Conjuntamente Con el psicoanálisis Mejoran más Mejoran mejor Y no tienen Tantos síntomas De la radiación Por lo tanto Se le puede dar Más radiación Porque tienen Menos síntomas secundarios Por lo tanto La curación Es más probable Después hay Porque se habla De las enfermedades Nerviosas ¿No? Pero Las enfermedades Orgánicas Son también Nerviosas En gran proporción Hay muchos médicos En la sala Por lo tanto Yo digo El 75% El 70% De los trastornos Funcionales De la mujer Son psíquicos El 75% Quiere decir La gran mayoría Por ahí llega a decir Dolores de cabeza Matinales Vómitos Náuseas Dolor de barriga Dolor de espalda Todo es psíquico No es como dicen ahora Que porque te sentás En una silla mala Te encorvás No Te encorvás Porque querés Encorvarte Porque estás Identificado Con los camellos Si no No te encorvás Porque te vas a encorvarte Eso le pasaba A las mujeres De mi juventud Que como soy Medio árabe Entonces No Caminaban encorvadas Porque pensaban Que me gustaban Los camellos Mirá como hace ruido Para que nos demos cuenta Que llegó tarde Que vos sabés que esto Por favor Estamos en la época De crisis Ni agua De polinaria De policía Vamos Luz Polini Era un marxista italiano Que en el año 28 Que en el año 28 En un prólogo Al capital Dice lo siguiente Hasta que no importemos El concepto inconsciente Del psicoanálisis Jamás podremos Una teoría De las ideologías Bueno señores Bueno señores Pasaron 100 años Todavía no tenemos Una teoría De la ideología Porque el marxismo Porque el marxismo No se dignó A importar Del psicoanálisis Y el concepto inconsciente Ustedes saben Que los intelectuales rusos Le pidieron a Stalin El cambio de la lengua rusa ¿No? Porque decían Que era El decir De los Ares Los intelectuales Se equivocan Y Stalin le dijo Se habrá sido Un dictador de pop Pero era muy inteligente Le dijo Que ni hablar Que si le cambiamos La lengua Se vuelve loco Todo el pueblo ruso Entonces dijo Eso no se lo voy a dar Pídame otra cosa Entonces los intelectuales Le pidieron La libertad sexual Entonces Stalin dijo Bueno Se podía apoyar Con cualquiera En cualquier lugar Bueno Al año ¿No? Había disminuido El 30% La producción ¿Saben por qué? Por los celos Y la envidia Quiere decir Que si hubiese habido Psicoanálisis Hubiese habido Amor libre En Rusia No hubo amor libre Porque no había Psicoanálisis Parece mentira ¿No? Sí, por favor Perdón Es que me hizo pensar Cuando empieza Hay un informe Que es el informe Flesner En medicina Que la Casa Blanca Le pide a un epidemiólogo Y él analiza Cómo está la medicina En el país Pedido También apoyado Por Rockefeller Con dinero Con dinero de Rockefeller Y con la convivencia De los laboratorios Y a partir de ahí En 1910 Empiezan a cerrar Todos los hospitales Y todas las universidades Que enseñaban homeopatía O otros acercamientos Más humanísticos Al ser humano Y empiezan a vender Fármacos A Tutiplen Digo que Estaba pensando Si no será Por el rechazo Del psicoanálisis Que se llega A la medicina Que hacemos ahora Que es puramente Farmacológica Puramente centrada En lo biológico Y con una hiatrogenia Enorme Porque es ahí Bueno Producen más enfermedad Y más muerte La medicación Que las enfermedades Las mamografías Ahora están Diciendo que producen más Efectos secundarios Que beneficios Yo conocía No conocía Cursé Cursé Clínica médica Con un clínico Que era excepcional Cuando tenías Un nódulo En una teta Llamaba a tu esposo O a tu novio Y le decía Mire Por favor Usted le acarice Las tetas Media hora Todos los días Y el nódulo Desaparecerá Y el nódulo Desaparecía Lo que pasa Que esa es la medicina Antigua Le llaman La medicina La moderna Enchufan Cosas en el culo Y ya No Que tienes un gen Y te cortan ¿Cómo? Que tienes un gen Y te cortan La costela Una manera De Miren Yo digo una cosa La genitalidad No es la sexualidad ¿Sí? ¿No? ¿Me entienden? ¿No? La genitalidad Es para reproducir La especie Por lo tanto La genitalidad Es un mandato De la especie Que se aparecen Las bestias Para producir La especie ¿Sí? Por lo tanto El que no sabe Follar Está perdido Porque está Incumpliendo Un mandato De la especie Si no sabe Hacer Lo que la especie Te manda ¿Cómo va a saber Hacer otra cosa? ¿No? Que se puede gozar De todo Sí es verdad Pero si no Reconoces Que lo genital Es un mandato De la especie Y no puede gozar De nada Es decir Que el que hace mal Lo genital Está desoyendo Un mandato De la especie Por lo tanto Después ¿Cómo va a A oír El mandato De su novia De su novio? Imposible No, no me vienen Con esa cara Puedo discutirlo Pero yo Perdón Sí, por favor Dice, ¿no? Cuando ya cumpliste Con la especie Hay que Buscar otra manera ¿No? No Siempre cumplir Con la especie Siempre Aunque no tengas Hijo cumplir Con la especie Follar Es un mandato De la especie Follar A ver si lo entendemos ¿No? Porque la sexualidad Como explica Freud Es muy amplia La sexualidad Es la escritura La sexualidad Es la pintura La sexualidad Es el arte La sexualidad Es la montaña La sexualidad Es el mar La sexualidad Es la nieve Claro Que si no sabes Follar Es muy difícil Que te entreguen Te entretengan Con la nieve ¿No? Más bien Te congelan Te morir Como pasa muchas veces ¿No? ¿Sí? ¿Qué pasa? Es el mío A ver ¿Tiene? ¿Cómo? Es un despertador ¿Se despierta? Es un despertador Está bien Tenerlo en clase Le dije lo de Lupolini Para decirle Que la política Es un lugar Donde el psicoanálisis Sería maravilloso ¿Qué le pasa ahora A la política española? No me quiero meter En camisas de once barras No pueden dialogar Por lo tanto Si hubiese un coordinador Psicoanalítico Podrían conversar Porque el psicoanálisis Si enseña algo El psicoanálisis no enseña nada Pero si enseña algo Enseña a conversar A dialogar Ya lo dicen los periodistas Por la radio Lo escuché el otro día En la SER Un periodista diciendo Aquí hace falta Un psicoanalista Claro Y yo lo para Para mí Y yo lo para Bueno Hubo dos feministas Que nadie quiere reconocer Jesucristo Y Freud Y las feministas No aman a Jesucristo Y critican Permanentemente a Freud Cuando en realidad Son los únicos dos Primero Jesús Le pidió a la mujer Que hablara Le permitió Que hablara Antes de Jesús La mujer Hablaba con Dios A través del hombre Todavía sigue ocurriendo En las religiones Descendientes De la religión hebrea ¿No es cierto? Las mujeres No hablan directamente Con Dios Bueno Jesucristo Le pidió a la mujer Que hablara Y Freud Le pidió a la mujer Que hablara Ya después El grupo cero Que es muy liante Le pidió a la mujer Que escriba Y ahí un poco Se desordenó El asunto ¿No? Porque claro Menaza dice Un niño Que no habla A los dos años ¿Qué hace la madre? Lo lleva al médico ¿No? ¿Y por qué no lleva al médico A un chico de 12 años Que no escriba? ¿Ven? Que hay Por eso Que hay menos escritores Que charlatanes ¿Me entendés? Después por ejemplo La filosofía También dice Freud ¿No? Esto es muy importante La filosofía Que es el modo De vivir De los ciudadanos Ustedes se dan cuenta La transformación Filosófica Que el psicoanálisis Puede producir Primero de todo Porque cambia La vida del ciudadano Y segundo de todo Porque reformula La condición De la filosofía científica Ya lo dije antes ¿No? Que a partir Del psicoanálisis Las ciencias No son más ciencias De causas Son ciencias De efectos Se parte Del último Enlabón Del aparato Bueno En la teoría de valor Pasa lo mismo El estudio Se parte De la mercancía ¿Eh? No se parte Del trabajo Se llega Al trabajo Y se establece Que el valor ¿No? Es una cosa Diferente al precio Pero se parte De la mercancía De la mercancía En el escaparate Bueno El psicoanálisis Policiano Separa Los delincuentes Cada uno Dice una cosa Diferente Lo mismo De una pareja Ayer Un polvo Maravilloso Para uno De los dos Para el otro Un polvo Más o menos ¿No? Y acá Si me ponen Con mi pareja Voy a decir Sí, 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 sí Pero es por separado Uy, qué tarde Dios mío Ahora tengo que empezar Todo de nuevo Bueno Voy a decir Que para la conferencia Esta Que no estoy dando Que estoy charlando Preparé cuatro conferencias Que descarté Porque dije No Es múltiple interés Del psicoanálisis Que quiere decir Con una cosa sencilla Una cosa De diálogo Una cosa De ¿No? Y la Contezaron Que la escritura Tiene mucha censura Que el habla Es más libre Que la escritura La escritura Está en todos Los escritos Anteriores Todos los poetas Anteriores Todos los dramaturgos Anteriores Mirándote A ver qué cagadas Es En cambio Cuando hablas No Cuando hablas Sos verdaderamente Libre Mira qué alta Verdad Hay un libro Que se publicó Hace muy poquito Tiempo Por la literatura Que recomiendo La verdad No me gusta Recomendar mi libro Se llama Entrevistas 2002 Que son Entrevistas Que Carmen Salamanca Me realizó Durante Todos los domingos Del año 2002 Mientras yo pintaba Ella me hacía preguntas Y en el libro Están expresadas No las pinturas Pero sí Las contestaciones Que yo le daba A Carmen Salamanca Muy interesante Muy interesante Porque Por la libertad No El interés mío No era hablar En ese momento Era pintar Por lo tanto La palabra Quedaba más en libertad Que normalmente Les digo Un montón de barbaridad Es muy interesante Bien ¿Alguna pregunta? ¿De qué manera La función poética O la poesía En general Viene a A capitalizar El múltiple interés Del psicoanálisis? No, me quedé pensando Que la poesía Es anterior a todo ¿No? Porque Hay un científico Por ahí Que dice Cuando intentaban Transformar La poesía En filosofía Quiere decir Que la poesía Es anterior A la filosofía Yo diría Cómo El psicoanálisis Se apropia De la poesía ¿No? Porque El surrealismo No hubiese sido Surrealismo Sin el descubrimiento Del inconsciente No hubiese sido Surrealismo La escritura automática Es de gente Que piensa Que existe El inconsciente Ustedes saben Lo que es La escritura automática ¿No? El cadáver exquisito ¿Saben lo que es? Sí Sí Todos El cadáver exquisito Se puede fundar Si tenés alguna noción Del inconsciente Si no No Si no ¿Cómo se te va a ocurrir? Y que somos sociales ¿Cómo? Y también que somos Sujetos sociales Porque el cadáver exquisito Porque el cadáver exquisito Siempre hay como una sola historia Claro Miren La discriminación La discriminación Entre el sujeto psíquico Y sujeto social Es propia De los medios de difusión ¿Saben por qué? Porque Freud dice Que el sujeto psíquico Es social Y si no es social Fíjense Lo que llega a decir Freud No es psíquico Que todavía le falta algo Para ser psíquico ¿No? Porque si no El sujeto psíquico Siempre es social Y si no es social Claro bueno La Lacan Decía Que el psíquico Y terminaba Con el tú eres eso ¿No? Cuando se llegaba Al tú eres eso Se acababa el psíquico Y bueno Yo digo que no Que el psíquico Y se termina Cuando el sujeto puede El tú eres eso Instalarlo En la realidad social Porque el tú eres eso Y el que vas a dormir Tú no eres eso Tú eres eso Si además Lo instalas Lo escribes Socialmente Cuando el psíquico Le dice Tú eres eso ¿Es eso? Tú eres eso Sí Cuando el paciente Comprende que es eso Ajá El psíquico El psíquico El psíquico El psíquico El psíquico El psíquico Es el ser más desvalido De la historia De la De la ciencia No puede nada No puede Y cuando puede algo Comete error No puede educar No puede aconsejar No se puede meter Con la vida Porque Hay un error común Muy común De hacer responsable Al psíquicoanalista De lo que le pasa Al paciente Eso es una Tontería Porque el paciente Hace lo que se le da La gana Con la interpretación El psíquicoanalista Lo que está obligado Es a interpretar Psicoanalíticamente A cuidar De su propio Psicoanálisis De su propio Estudio A eso está obligado Pero no está obligado A que la vida Del paciente Corresponda A la interpretación Eso es una cosa Del paciente Acá en la sala Hay varios ejemplos De que fueron Muy bien interpretados Y después hicieron Lo que querían Y ahora Claro El psicoanalista Yo le digo a la gente Que es un propio No tiene que hacer nada Ese es un buen psicoanalista Nada No tiene que desear nada No tiene que querer nada En cambio Freud Ya hablaba Freud Del furor curandi Que decía Que los psicoanalistas Querían curar A la gente No, no, no El psicoanálisis cura No el psicoanalista Así que yo me tengo Que ocupar De que haya Psicoanálisis De que haya Asociación libre De que haya Transferencias Interpretar las transferencias No tengo que ocuparme De la vida Del paciente De eso se ocupa El paciente Bueno Hubo psicoanalistas Que hasta recomendaban La casa que tenías Que comprarte Bueno Hubo de todo ¿No? Al final Nos parecemos A la iglesia O sacerdote bueno Y sacerdote mal Sí, por favor En voz alta ¿Qué pasa cuando dejas El psicoanálisis? ¿Cómo? ¿Qué pasa cuando dejas El psicoanálisis? Te jodes Tengo muchos conocidos Que han sido psicoanalistas Y han dejado Si sos psicoanalista todavía No, eso no Eso es un delito Ser psicoanalista Y no psicoanalizarse Es un delito Sí, sí, claro Porque eso es pensar Que el inconsciente Lo va a tener Lo va a tener controlado Claro ¿Qué pasa? Porque yo veo Auténticos estragos Total, total Bueno La escuela lacaniana Con la muerte Y la cáncer Quedó sin psicoanálisis ¿No? Es muy interesante esto Por eso que cada vez Complican más el discurso Complican más el discurso Para que no se note Que están sin psicoanálisis Están sin psicoanálisis No se entiende nada Lo que dicen ¿Cómo? Que no se entiende nada No se entiende nada El discurso psicoanálisis Pero si ya Más Era muy interesante Dice Cuando ella se la critica Al programa de Gota ¿No? Al programa de la socialdemocracia Y dice Critica Y termina diciendo Además está mal escrito ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está mal escrito Quiere decir que es mentira Y no sirve Que cuando la verdad La verdad siempre está bien escrita Yo soy un gran lector de la Biblia ¿Saben por qué? Porque hay verdad No estoy de acuerdo Con lo que dice Pero hay verdad Y se nota en la escritura ¿No? La escritura está bien escrita La Biblia está bien escrita ¿Verdad quiere decir bien escrito? ¿Cómo? ¿Verdad quiere decir bien escrito? No Solo de verdad Si está bien escrito Es más Claro Porque si está mal escrito Quiere decir que no comprendiste del todo La gente dice No puedo escribir No puedo escribir Como si escribí Fuera a hacer caca Y yo a veces le digo Venga Dale un poquito de caca Para papá Dale ¿No? Pero No es hacer caca Menaza Tiene grupo de escritura Lo que tengo en el corazón Lo que tengo en el corazón Son vasos sanguíneos Un poco de sangre ¿No? Algunos quieren un poco de pus Pero bueno Pero bueno Pero Que El conocimiento Está en los libros Vengan a mí los libros Es el mundo que amo Dice el poeta ¿No? Conocimiento en los libros Además Te di un beso Sentiste que era Un beso Esplendoroso Original No Están en el Camerón ¿Hace cuánto está? Están en el Camerón Hace mil años ¿No? Cuatro años ¿Qué? Cuatrocientos Cuatrocientos 500 años Seiscientos años No Que no hay novela O está Si es posible el poema Es posible la vida Y no al revés ¿Eh? Los periodistas del país Creen que si es posible la vida Es posible el poema Por eso ninguno Escribe ¿No? Bueno Tampoco Ni vida No es que esté en contra De los medios De comunicación De masa Pero el país Es más que un medio De difusión de masa Es un medio De difusión De masas Amarillo Yablo Si fuéramos Toreros Sería mala suerte Encontrarse con el país Siente mi mala suerte Sí Por favor Una pregunta ¿Es posible que la epistemología lógico-positivista Haya generado el neoliberalismo Que estamos viviendo actualmente En la mayoría de los países europeos Y que bueno Y americanos también Se están revelando Revelando ahora en Chile Quiero decir Si se incluyera el psicoanálisis ahí ¿Habría otra manera de gobernar? Sí, claro Seguro Se lo puedo asegurar Cuando doy el ejemplo Del amor libre en Lucia Lo que quise decir Es que Los celos y la envidia No permiten nada Casi nada Porque son dos sentimientos Muy infantiles Los celos se sienten Con la aparición del tercero Es decir Ya no puedo tolerar Que haya más de dos personas Y la envidia Es peor aún Es anteriores Cuando La madre te deja en la cuna Y te da la espalda Ahí está la envidia Así que Fíjate vos que sentimiento Y esos son los sentimientos Que gobiernan la actualidad Cuando empecé diciendo Que había más suicidios Por el dinero Que por la Por el amor Me olvidé de decir Que hay más separaciones matrimoniales Por dinero Que por falta de amor Se separan Y dicen Te amo Pero no puedo vivir contigo No puedo vivir contigo No Porque no me da Para el chocolate No me da para esto No me da para eso Terrible señorita Terrible Terrible No, claro El psicoanálisis Me quedo en la bolsa Evitaría mucha úlcera gástrica Porque Yo me preguntaba Cuando era joven Ustedes Espero que se pregunten ¿Por qué la úlcera gástrica Tiene tanto dominio Sobre la gente De comercio Sobre los Sobre los banqueros Sobre los Los ejecutivos ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Ambición de medida ¿Qué? Ambición de medida Sí Y poca capacidad de trabajo Es La capacidad de trabajo Queda así pequeña Con la ambición Por lo tanto Hay enfermedad No, todavía no alcanzó Nada el psicoanálisis ¿No? Porque su importancia Para la medicina Pero Me enteré que hay un país Norbena Puede ser Suecia No sé No sé ¿Qué vas a decir? ¿Lo del maltrato o qué? No Lo de los psicoanalistas En todos los hospitales Creo que es Norbena Creo que es Norbena Bueno Pero Estamos lejísimos Estamos Yo me acuerdo En mi país natal Hubo una época de gloria Que era Era la Grecia De Moderna Buenos Aires ¿No? Siempre que hablo de Buenos Aires Me acuerdo de García Lorca Federico García Lorca Estaba en Buenos Aires Y tenía tres obras En escena Tres En diferentes teatros De Buenos Aires Y decidió Volver a España A morir ¿No? Además Se refugió En casa De un franquista Creciendo que ahí No lo iban a ir a buscar Y fue A mi entender Fue denunciado Bueno Perdón Esta es una opinión personal No convalidada ¿Qué? Hay varios autores Que dicen eso ¿No? Claro ¿Y vas a hablar Del psicoanalista En los hospitales? Bueno Yo trabajé En una maternidad Muchos años En lo que se llamaba El servicio De psiquiatría social Se llamaba así ¿No? Dentro de la maternidad Bueno Cuando llegamos Había ocho cesáreas Cada diez partos Ocho Bueno Nosotros redujimos En un año de trabajo A una cesárea Cada diez partos Que saben Que la cesárea Escuenta ¿No? La lastima a la madre A veces toca el festo A veces va Bueno Bueno Trabajamos Yo me acuerdo Que estaba Estaba el consultorio externo Como en la sala de esta Toda la madre Con su nenito Y yo me paseaba Porque los médicos Hacían venir A los pacientes A las siete de la mañana Y yo llegaba a las nueve Yo llegaba a las siete y cuarto Al hospital Y conversaba Con las madres Que estaban En la sala de espera De pediatría Y bueno Y resolvía los casos Así El niño duerme Con nosotros No, ni hablar No tenemos lugar Que duerman La cocina Y a la semana siguiente Le preguntaba Si Y el tipo Había mejorado De la tos Después La estenosis pilórica Se opera generalmente Es cirugía ¿No? El chico Toma la teta Y vomita Toma la teta Y vomita Toma la teta Y vomita Entonces Operación Del El píloro ¿No? Bueno Nosotros curábamos La estenosis pilórica Enseñándole a la madre Cómo se tenía Que dar la teta La agarramos a la mujer Y la apretábamos Como ella apretaba al niño Y la mujer se ahogaba Digo Esto le pasa al niño Esto le pasa al niño Así que usted tiene que aflocarse Y todo eso Bueno Bueno Un día llegó una mujer De Con un niño de 7 años En brazos Y dijo Mi niño no puede caminar Bueno Se fue del hospital Caminando ¿No? No No, no puede ser La policía seguro Un número de conocidos Acende, por favor Acende A ver, ¿quién es? Es una falta de respeto Sí, ¿quién es? Hola Estamos en una conferencia Estamos en una conferencia Buen día, gracias Buenas Quieren incorporar el psicoanálisis ¿Cómo? Quieren incorporar el psicoanálisis ¿Cómo? Faltar esa fea ¿Cómo era? La fea La fea La fea Estábamos hablando Y el niño que no caminaba Claro Y salió caminando ¿No? Que es muy interesante La influencia de los padres En los niños Muy interesante Porque es muy difícil Reconocer lo demás Porque vieron que la madre Yo me acuerdo De mi mamá Me amaba Con locura No sé Pero, claro Pero a veces El amor no alcanza Contigo Par y cebolla Terminaban los dos llorando Con la cebolla, ¿no? Y por la falta de proteína El que no quiere el confort De la vida Termina teniendo confort intelectual Y eso es mucho más grave Y mucho más dañino Y mucho más enfermante Que el confort Luce eléctrica Agua caliente ¿No? Bueno Hay enfermedades De la población Que no tiene esas cosas Que no tendría nunca más Con calefacción Agua caliente Y no tendría más Esas enfermedades Quiere decir Que vivimos en sociedades injustas Yo se lo voy a decir, señorita Claro ¿No? Por eso que no amamos el trabajo ¿Quién ama el trabajo? No, todo el mundo quiere cambiar de trabajo Todo el mundo quiere cambiar de trabajo O sea, la gente se jubile antes de tiempo Para dejar de trabajar Odia el trabajo Bueno Pero eso No es el trabajo Es que las sociedades son injustas Bueno Espero a que se jubile alguno de ustedes Y se haga cuenta Como la sociedad es injusta ¿Eh? Claro Porque ustedes deben ser un delincuente Porque ¿Cómo yo hago para vivir Con 470 euros mensuales? Ve que tengo que ser un delincuente Porque tengo que buscar niños De otra parte Bueno Es injusto Ya vas a ver Con la otra jubile Vos que gastás un montón de hijos Te quiero ir viniendo Con 700 euros Y esto es Bondadoso de mi parte Espero que te aumente Hasta 700 euros Sí Que siga habiendo Que siga habiendo Seguridad social Y jubilación Porque Yo estoy en verdad Un poco triste A pesar de que Con el estado actual del mundo Estoy un poco triste No es lo que se esperaba Para el siglo XXI No es Se esperaba Otra vida Otra Contabilizadas Hay 360 guerras ¿Por qué? Porque las fábricas de armas Si no hay guerra Funden Entonces es necesario Generar guerras Por ejemplo El problema de los kurdos No me quiero meter Dios mío Mamá Dios Los kurdos Las milicias kurdas Fueron las milicias Que más trabajó En contra de la S En contra de él ¿No? Pero trabajó 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 Para que trabajara De esa manera Estados Unidos los armó Los tenía que armar Bueno ahora resulta Que Turquía Persigue a los kurdos Porque ya Como no está el Daez Como no está ¿No? Bueno No es injusto El mundo es injusto Le tendrían que haber dado Alguna reivindicación Fue gracias a ellos Que el Daez Perdió No No lo sé Bueno Bueno yo Me animaría a decir Que el señor Este Trump Con psicoanálisis Sería otra cosa No no es verdad Bueno Y Pedro Sánchez También Un poco de psicoanálisis Lo que pasa Que están en contra De la psicoanálisis Están en contra Pedro Sánchez Representa a la izquierda Pero más o menos Porque Está en contra De la psicoanálisis A favor de los medicamentos En contra De la homeopatía Que tiene Cinco mil años De eficacia En contra de la acupuntura Que tiene Tienes mil años De eficacia Bueno Todo para que De favor de los laboratorios Todo aquello Que esté en contra De los laboratorios Está prohibido El psicoanálisis Por ejemplo Yo creo que El 60% De los pacientes Que tuve en mi vida Que tuve Muchos Muchos Venían Porque estaban Cansados De la medicación Venían Porque la medicación No les hacía nada Y es verdad No les hacía nada Los tipos En psicoanálisis Entonces claro Eso es una Eso es una Afrenta A los dueños Del mundo Que son los laboratorios Las industrias Farmacéuticas Después Por ejemplo Hay medicamentos Es decir Que hay Una manía Una verdadera manía En los médicos Bueno Bueno Yo Yo no quiero hablar El corticoide Cuando yo estudiaba Medicina Se podía recetar En 5 enfermedades 5 Porque si lo recetaba Para todas las cosas Cuando aparecían Esas enfermedades Eran inmunes Al corticoide Por lo tanto Enfermedades que curaban Solo con corticoide No curaban Porque el cuerpo Porque el cuerpo Estaba acostumbrado Al corticoide 5 Una de ellas Era de Steven Johnson ¿Se acuerdan? El tipo aparecía Como si estuviera Quemado Fuego Tenía todo el cuerpo Fuego Bueno Bueno Se curaba Con corticoide Pero Si le había dado corticoide Para esto Corticoide Para aquello Corticoide La enfermedad Era resistente Al corticoide Bueno Yo hice una medicina Muy humana ¿No? Porque tenía Ayudado por los genios Que tuve ¿No? Cuando yo estudié En medicina Había 3, 4 premios Nobel En la facultad de medicina ¿No? Me acuerdo De Roberti Que Los estadounidenses Estaban buscando La mitocondria Desde hacía 10 años Y le regalaron Un microscopio Electrónico De Roberti Y de Roberti Encontró la mitocondria A los 20 días De tener La mitocondria Y le dieron El premio Nobel Por eso Campono Era el premio Nobel De farmacología Y después Tuve De rector De la universidad Escardó Escardó Era un tipo Escardó Inventó La sala 17 Del hospital de niños Escuchen bien Esto Lo que le digo Internaba A la madre Con el niño La madre Se ocupaba De las compras De limpiar La sala Y hacer la comida Las madres Bueno Redujo Bueno Redujo No Aumentó La capacidad Hospitalaria 10 veces En lugar De 20 niños En el mismo periodo Atendía a 200 niños Porque los chicos Se curaban En 3-4 días La sala 17 Yo trabajé En la sala 17 Trabajé con esto Bueno Pero Era Un pediatra especial Usted Traía A su hijo Con angina El primero De mes El 10 del mes Y el 25 del mes Y el tipo Decía No, mire Yo no voy a atender Más a su hijo Hasta que usted No comience Su tratamiento Psicoanalítico Era un pediatra Que estaba convencido Que las madres Producían Las enfermedades De la línea Que yo no sé Si es verdadero En todos los casos Pero es verdadero ¿Qué pasa? Pinche, 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 pinche Sí que a veces se cree Que como psicoanalistas Decimos que todo se cura Con psicoanálisis Y yo creo que no nos escuchan bien ¿Cómo? Que no decimos que el psicoanálisis Lo cura todo No, sería una mentira Pero claro Pero hay cosas Que solo se curan Hay cosas Que solo se curan Con psicoanálisis Y hay cosas Que se benefician Con el psicoanálisis ¿Por qué? Mira Cuando un enfermo Que va a tener cáncer Está en psicoanálisis Tiene el cáncer Lo tiene igual Pero lo que pasa Que después soporta mejor El tratamiento No se le cae el pelo No tiene síntomas secundarios De la medicación Por lo tanto Se le puede dar más medicación De esa que hace daño Generalmente Por lo tanto Se le da la cura Sí, pero además En el cáncer Hay una depresión Del sujeto Eso es De eso iba a hablar Hay que tratar Por ejemplo Se comprobó Que el SIDA El SIDA Solo se contagiaba En los pacientes Que estaban deprimidos Si un paciente No estaba deprimido Podía tener relaciones Con un ciriótico Y no se contagiaba Se contagiaba Si tenía depresión previa Entonces se contagiaba Y en los estudios míos Es verdad Eran relaciones amorosas Truncas Entonces libertad sexual SIDA Porque si la libertad sexual Está con las relaciones amorosas En buen estado No hay SIDA Estaba pensando en eso Que decía Freud Que sus pacientes Cuando tuvieron que ir a la guerra Volvieron más sanos No hacían neurosis traumática Y además volvían vivos Volvían vivos Bueno, primero volvían vivos Y luego sin neurosis Sí Mira, mami Entonces El múltiplo interés De psicoanálisis Se fundamenta Si ustedes ven el programa Yo leí el programa Antes de preparar la conferencia Y está todo ¿No? Fíjate vos De las cosas que se ocupan Melancolía y suicidio Psicoanálisis y psicología Psicoanálisis y tercera edad Inclusión del psicoanálisis En la gestión empresarial Concierto de premorón La ventaja de implementar El pensamiento psicoanálisis Psicoanálisis y creación Suicidio Un problema de salud pública Psicoanálisis y maternidad De la familia al mundo El machismo a la mujer La importancia del psicoanálisis En la empresa Se dan cuenta que El programa muestra El múltiplo interés Del psicoanálisis ¿Y eso significa también Por la capacidad de trabajar? ¿Aumenta la capacidad de trabajar? Sí, aumenta el orden El orden cerebral Por ejemplo No querer trabajar En una sociedad capitalista Es terrible Es una enfermedad gravísima Es una enfermedad gravísima Tanto para el hombre Como para la mujer Porque la mujer Sobrelleva el asunto Vendiéndose Como decían las feministas En mi época Por un plato de lentejas ¿Eh? Se criticaban entre ellas Mucho feminismo Mucho feminismo Pero te vendiste Por un plato de lentejas Ellos por no trabajar Es decir No es que aumente La capacidad Aclara acidez Entonces Con la acidez aclarada El hombre es muy capaz ¿Recuerdan? Bueno Si Ahora me dan un golpe En la cabeza ¡Pum! Y yo quedo medio parado Pero Me rompen solamente La parte del cerebro Que funciona No me rompen La parte del cerebro Que no funciona Pues Con Doce enfermeras Capacitadas ¿Eh? La parte del cerebro Que no funciona Empieza a funcionar Y yo puedo reparar Todas las lesiones Pero El problema es Que yo pienso Que la parte del cerebro Que no funciona Puede funcionar Aunque no te rompan la cabeza Por lo tanto Hay gente Que tiene un cerebro y medio Por eso Que es diferente A otra gente Que tiene solo un cerebro ¿Eh? ¿Sabían eso del cerebro? No Muy interesante Ahora están haciendo muchos estudios Sobre cómo el psicoanálisis Puede impactar en la plasticidad neuronal Que llaman Claro Hay varios teóricos Y varios científicos Estudiando esa cuestión Claro Una cosita Por favor Que no acabo de entender Escucho Maravillada No todo Como dice Más alto Más alto Más clara Muy bien todo Me encanta Verosimilitud Y para mi profesor De literatura contemporánea En la universidad Todo es mentira Esta hora y media Cada semana Cada semana ¿Qué cosa es mentira? La poesía Porque es ficción Pero no Alguna proyección Alguna coincidencia Coincidente Que vive todavía La poesía es la historia Verdadera de los pueblos ¿Cómo va a ser ficción? Sí, es verdad Es de ilusión En los libros de historia Lo que tenemos Es la historia de los vencedores Pero la poesía Es la verdadera historia De los pueblos Entonces si vos querés saber Lo que le pasó a un pueblo Andá en la poesía Y te enteré Lo que le pasó a un pueblo Es verdad Es de la hostil Es de la hostil Lo que pasa es que La notoriedad O se alcanza Por la brillanteza O por la inteligencia O se alcanza Por la tontería Uno puede hacerse notar Por estúpido O por inteligente Yo prefiero por inteligente Sí No, pensaba Que no es lo mismo Trabajar a favor De un pensamiento Que en contra De un pensamiento Tienes otra vida Y te afecta En tu salud De otra manera diferente Menaza dice Que la vida Se la tenés que entregar A alguien Si no tenés Ningún amor Tenés que tener Un pensamiento Y entregarle la vida A ese pensamiento Porque si no No tenés vida Que trabajan Para un pensamiento También Cuando van en contra Del psicoanálisis Trabajan para Pensar Para la ideología De un estado Si yo pienso Que cada vez Que uno Opina algo Y usted Probe en su casa Cada vez Que opino algo Tengo A favor Y en contra La misma cantidad Cada vez Que opino Un pensamiento Tengo Que preocuparse De la gente Que está en contra De lo que pienso Es superficial Y tonto Me tengo que ocupar De la gente Que está de acuerdo Con lo que pienso María Antonieta Pero me pareció Que también Trabajaban Para la psicosis Porque fortluyen La realidad Es una realidad Si están en contra Del psicoanálisis Freud decía Freud llegó a decir Me da vergüenza Dijo el pobre hombre Porque le preguntaron ¿Quién necesita Psicoanálisis? Y le dice Me da vergüenza Toda la humanidad Necesita psicoanálisis Me da vergüenza Decirlo Dijo el pobre hombre Y sí Porque además Yo insisto mucho Que el psicoanálisis Es más fuerte Más poderoso En la salud Que en la enfermedad Que yo a los pacientes Los curo En seis meses Máximo De la enfermedad Que traen Pero después Está el psicoanálisis Psicoanálisis Hace mejor En las personas sanas Que en las personas enfermas Las personas enfermas Que lo único Que a la desigualencia Es la enfermedad Pero cuando le quitan La enfermedad Entonces Se amplía el mundo Mejor dicho Quitada la enfermedad Aparece el mundo Que en realidad Es más que mi mamá El mundo Es muy importante eso Que en definitiva Eso es lo que apuesta A la psicología positiva Que el modelo médico Es psicológico Médico anterior Se focalizaba En la enfermedad Sobre todo A partir de la segunda guerra mundial Por todos los casos Por todos los casos que hay De este postraumático Y tal Y ahí es cuando Dice Vale, sí Además de lo negativo También existe lo positivo Es como cuando se abre un mundo Y no centrarse solo en la patología Dice Dice Por eso Y es Y es Y la disciplina científica Al cien por cien Pero se confunde Si está mal escrito No está muy claro Había un entrenador De fútbol Van Gaet Creo que se llamaba Y decía No, no A mí no me vengan Yo hablo de lo positivo Yo siempre positivo Nunca negativo Así antiguo Viste que tengo tiempo Para estar por cumbando Desde el fútbol Claro Porque el tiempo sobra El tiempo El tiempo Es infinito La gente no tiene tiempo Por ejemplo Otro día Con un periódico Del país Precisamente El tiempo me dice Yo no tengo tiempo Para tener amantes Y yo no Usted no tiene amantes Porque si tuviera amantes Vas a ver Como enseguida Conseguir tiempo El tipo decía Yo no tengo tiempo Para tener amantes Y el pan parro No No tenía amantes Que tampoco está mal No tener amantes No es una obligación Pero decir Que yo no tengo amantes Porque no tengo tiempo Es mostrar La pluma Es como decir Que no escribo Porque no tengo tiempo ¿Cómo? ¿Cómo decir que no escribo Qué rápido? Qué rápido Qué rápido Qué rápido Sí Estaba pensando En referencia Al que han comentado Antes De la Querer siempre Lo positivo ¿No? Que esto también Puede provocar Obsesiones ¿No? Es muy peligroso ¿No? Querer siempre pensar Todo lo positivo Poder provocar Enfermedades ¿No? No lo sé Querer siempre Obsesionarse Yo me acuerdo De las bondades Que han tenido Sobre mí De las maldades Yo realmente No me acuerdo Pero no me acuerdo No es que Que trate de ocultar No me acuerdo No me aparezca Bueno Me tenés que revolver Revolver Y me decís ¿Te acordás? En el año Me acuerdo De alguna vez Ya dije Nunca En un ser humano Me hizo daño Entonces había uno Que conocía Mis demás Y me decís ¿Cómo? Y la dictadura Argentina No le hizo daño Y le digo Bueno Pero eso no eran hombres Eran militares Nunca un ser humano Me hizo daño No Porque Si dispones De las palabras Es muy difícil Que te hagan Yo Con el asunto De los extraterrestres Con los cuales Estoy muy relacionado Resulta que yo les pido Que no se hagan Los boludos Que me hablen No me importa El idioma Pero si se quedan Callados Yo No puedo entender Nada Siento que es un animal El que tengo en el frente Si ellos quieren Que yo piense Que son humanos Como nosotros Me tienen que hablar Que no me importa El idioma Que yo ya lo voy a entender Claro Si por favor Si me quedé pensando Obstáculos a la escritura Obstáculos a la escritura Una persona que tenga obstáculos a la escritura Esa pregunta Me quedé Bueno Son infinitos ¿No? Como por ejemplo Dejar de hacer lo que soy Y escribir ¿Eh? Ese es fundamental Para usted es fundamental Pero Dejo de ser Para escribir Y para interpretar Cuando interpreto Psicoanalíticamente No soy yo Es el psicoanálisis El que interpreta Bueno Cuando me siento a escribir Es la escritura La que escribe No yo Bueno Que fanfarrón El tipo Quería que escribiera Hay que sentarse Mucha gente Se suicidó Frente a la página en blanco Yo lo entiendo Pero bueno Pero el dolor De la página en blanco Hay que soportarlo Yo tengo un poema Que dice Amada Ayúdame A hacer desaparecer Estas páginas en blanco Para que nunca Nadie sepa Que hubo una tarde Un día Que no pude escribir Una tarde Un día Que no pude escribir Usted lleva ya años Así que a veces Se decide Claro Todo depende De una decisión También Lo que pasa Es que la gente Quiere que una decisión Es Ay decido tal cosa No Tenés que cambiar de vida Si no No vale la decisión Yo soy un perro bulldoi Quiero ser un caniche No 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 ¿Cuánto es el perro de animales? Si se pone triste Si Con el león ¿Cómo? Me había ido con el león Con los leones Hay gente que se llama león Yo tuve una amiga Que se llama león Pobre hombre Me llamo león Y soy parecido a una rata Es cierto Pobre Pobre león Bueno Entiendo que la esencia De la terapia psicoanalítica Está en las interpretaciones De psicoanalistas ¿Y si el psicoanalista se equivoca? ¿Se podría equivocar? No Ya me lo he preguntado Porque una misma La doctora me hizo la pregunta Esa la semana pasada ¿Una misma sesión? Si es psicoanalizada Por distintos A lo mejor interpretan diferente Cuando el psicoanalista se equivoca El paciente no escucha A ver si entendemos Por eso es un instrumento de precisión ¿No? Si yo me equivoco El paciente no me escucha Además Cuando yo me equivoco mucho El paciente detiene La asociación libre Una buena interpretación Es aquella que hace Que la asociación libre Continúe Eso es una buena interpretación Así que no No hay mala interpretación No hay atrogenia No hay atrogenia No hay enfermedad De producción por el psicoanalista Además cuando el psicoanalista Se equivoca mucho El que sufre es ser ¿No? Quería preguntar En el autismo ¿Qué aporte hace el psicoanálisis? Porque yo veo Muchos casos Donde lo psíquico Está absolutamente anulado No No Lo psico está Absolutamente reprimido No anulado No Yo lo despierto ¿Cómo? Hablando Por eso que es difícil ¿No? La terapia con los autistas Es muy difícil Y la terapia con los La gente grande Que no habla Es muy difícil Porque el que tiene que hablar Es el psicoanalista Y tiene que hablar De lo que le pasa al paciente No de lo que le pasa Entonces es muy difícil Pero tratando a los padres También se puede trabajar ¿No? La familia siempre está en contra Del tratamiento psicoanalítico Aunque siga el paciente Porque El paciente psicoanalizado Produce cambios en la familia Nada más El chico de 30 años Que es el sentado En la mesa familiar De golpe Le dice a la madre O al padre Pero me tratan Como si yo tuviera 5 años Chao Se rompe la familia ¿Sí? Y eso donde lo aprendió En el 5 años En el 5 años Pero al final Es un niño de 5 años Mira esa dice ¿Cuántos murieron En tu nombre Psicoanálisis Sin conocer la poesía? Lacan decía Si quieren saber algo De la mujer Se lo preguntan A un poeta No me lo van a preguntar a mí ¿Eh? Y Freud decía Antes de morirse ¿No? Dice Lo único Que Hecho en falta Es no haber sido poeta Cuando a Freud Le dieron el premio B De literatura Por su obra Fue el único premio Que recibió El premio de literatura A mí me pasa mucho peor Escribí 60 libros Y no tengo ningún premio Espero Que estén Que es Y la hora de comer ¿No? Me están aplaudiendo Quiero decir Que es la hora de comer Si no ¿Quién te va a aplaudir? 12 y 10 12 y 10 Acasó muy poco tiempo Sí Cuando era joven Mi conferencia duraba más tiempo Bueno ¿Sí? ¿El sector oeste? No Una pregunta ¿Algo de la familia? No me iba a preguntar Sí, por favor Pero era algo de la familia Hoy no se escucha Cuando estaba diciendo Esto de la familia Pensé Creo que era mejor Sin la familia Entonces Cuando estaba diciendo Que la familia No Basta de familia Quiere decir Basta de familia perversa No quiere decir Basta de familia La familia Es la unidad biológica De la existencia De la humanidad Sin familia Y sin amor No habría reproducción De la especie Por lo tanto No podemos estar En contra de la familia En contra del amor Que son dos entidades Que hacen posible La procreación De la especie Lo que pasa Que la familia Es perversa Basta de familia Quiere decir Tengamos una familia No perversa Yo te explico Una buena familia Es aquella Que cría al niño Lo roba a ustedes Y lo manda a la sociedad ¿Para qué? Para que forme otra familia Sí ¿Qué iba a decir? Si uno Consigue Continuar Consigue Casa fúmica No Abre más fuerte Más alto Llegando a la familia Y una cosa Porque Freud decía En la moral sexual Cultural Y la nerviosidad moderna O no sé si ahí O en el malestar En la cultura Bueno Que la familia Tenía una cosa Como de no querer Soltar a sus hijos Al mundo Como que había algo Como en contra De la cultura A veces pasa Directamente en el parto ¿No? Hay partos Que tardan mucho más De lo que deben tardar Que además Hay que interpretar Severamente a la madre Yo recuerdo Haber producido Varios partos Que se retrasaban Dicen Usted quiere matar a su hijo Y ahí pum El parto Porque Cuando Pero también Retener a un joven Es matarlo Es no darle Pero entonces Hay tendencias Que son estructurales Psíquicamente Y luego se tienen que Psicoanalizar O No sé Por eso el psicoanálisis Está necesario ¿No? Bueno Puede ser Pero las tendencias No son estructurales Son ideológicas El hombre no tiene tendencias ¿No? Lo tiras en el campo Y come margarita Lo tiras en la montaña Y come nieve Lo tiras ¿No? Tiene una capacidad De adaptación Impresionante El hombre Impresionante Impresionante Por eso que es mentira Decirle a la mujer No te soporta Mentira Cambia la cabeza Y vas a ver Como la soporta Vida No El hombre tiene una capacidad De adaptación Y de transformación Impresionante Si no No hubiésemos llegado Hasta aquí Si no No seríamos Dominaría cualquier otro animal Más que nosotros O sea que Pero Yo pienso Ahora me parece ¿No? Hay más familias perversas Que hace 30 años No 50 años No Ahora se ve mejor Ahora se ve mejor Ahora se Es como cuando hablan Antes no existían Esa cosa No Existían No se veían No había manera De verlas Pero ¿Por qué no se veían Y ahora sí? Porque no estaban Los instrumentos Necesarios para verlo No hablo 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 Vuelvo a Moniz Ese clínico No Yo le preguntaba eso ¿Por qué hay médicos Que no ven? Y el tipo decía No son médicos ¿Por qué hay médicos Que no se dan cuenta De tal cosa? No son médicos Decían El viejo No es ¿Qué? Los políticos actuales No saben dialogar No son políticos La política Es el arte Lo imposible Los tipos Hacen todo imposible Pues son políticos ¿Qué mierda Están haciendo? Y pido perdón Por la palabra ¿Qué están haciendo? Porque dialogar Sería un hecho político Por excelencia Porque es el modo De hacer posible Lo imposible ¿No? Dialogando ¿No quieren dialogar? No van a saber Qué mierda están haciendo Yo pido disculpas Por tantas transgresiones A los en público Los que tienen que pedir perdón Son ellos Son ellos Bueno Pero Yo les enseño Pido perdón Porque parece que quieren hacer la guerra Sí La guerra de mentiras No sé lo que quieren hacer No sé Yo no entiendo Yo no entiendo mucho Cuando digo que no entiendo Digo que es muy complicado Lo que veo Porque yo entiendo cualquier cosa Si yo no entiendo Quiere decir que Lo están haciendo muy complicado Al pueblo Se la están poniendo Durísima Durísima Uy Ah, ojalá Ojalá Represión sexual ¿No? Total Pero son todos Estos de interés ¿No? Económicos Además No escuché a nadie Que tuviera una idea Eso también me preocupa Todos hablan en contra del otro En contra del otro Pero no hay ¿Qué voy a votar? ¿Qué voy a votar? La verdad Un movimiento revolucionario Inofensivo Sería no ir a votar No votar más Eso era una puta que los pariós Bueno, pero no se puede Porque encima después Votan los malos Nada más Bueno, pero El otro día nos mandaron un chiste ¿No? Que había Uno que quería comer carne Otro que quería comer verdura Otro que quería comer mierda Entonces votaban Votaban, votaban, votaban Y al final Se abstuvieron Los dos Estuvieron ¿No? Los que yo ni a comer verdura Y los que querían comer carne Es un chiste Que me contaron Entonces ganó El que quería comer mierda Entonces tuvieron que comer mierda Así que tampoco hay que abstenerse ¿No? Pero Pablo Iglesias Sí que tiene alguna idea ¿No? ¿Ya? Que alguna idea Pablo Iglesias tiene Más engo Sí que tiene una opinión ¿Sí? ¿Sí? Perdón Más como un profesor Que como un político Y es diferente Ser un profesor es una cosa Ser un político es otra No, está duro La cosa está dura La cosa está Es infantil Porque es infantil Porque es infantil Muy bien En el sentido de que Es muy difícil para el pueblo Saber a quién tiene Dice Mariby que ¿Por qué es infantil? Es infantil Porque expresa Lo que debe ser hecho En lugar de ser expresado Entonces Mirá El primer El primer El primer Tonto Si mancas Si mancas Me acuerdo Cuando ganó El Partido Popular El tipo El resultado De las elecciones Y antes de que Antes de que Lo invirtieran Dijo que iba a terminar Con La cosa inmobiliaria Bueno Pues dos de su partido Que estaban En el negocio De la inmobiliaria Se dieron vuelta Y perdió No se puede Mirá Conozco un caso Argentino Capitán Del ejército Corbeta Lo iban a nombrar Intendente de la ciudad Y entonces El tipo dijo Voy a terminar Con la prostitución La trata de blancas La drogodependencia Lo mandaron Al sur A Ufaya De ser candidato A intendente De Buenos Aires Lo mandaron Al sur A Ufaya Con los pingüinos Los poderosos Los poderosos Son muy poderosos Por lo tanto Hay que engañarlos El niño El niño es un hombre Por eso Por eso Por eso que la poesía No es solo Un refugio Sino que Es buen arma Contra el enemigo Porque la poesía Es que solo es entendida Es que solo es entendida Por aquellos A quienes Está dirigida Por eso Que Rimbaud Decía que a la mujer Había que hablarle En poesía Para que entendiera Solamente ella Porque ahí donde Entendían los poderosos Se acababa La liberación Femenina Yo lo puse En práctica En un congreso De sexología En Euskadi ¿No? Me tocaba hablar De sexualidad femenina Y había un montón De feministas En la sala Millones Y le leí tres poemas El amor La poesía Y la locura Lo que entran En algún de mis libros Está Se armó un lío En el diario del país Al otro día Salió que yo Había querido Violar a la concurrencia Porque les había leído Poesía En el diario del país Es lo que es el diario del país Sí ¿Cuál sería entonces La estrategia Para la concepción femenina ¿Cómo, cómo? La estrategia Para la concepción Femenina del mundo Para poder integrar El futuro Pero no te entiendo La estrategia ¿Para qué? Concepción La visión femenina La visión femenina del mundo Concepción femenina del mundo Integrar el futuro Bueno Yo creo que las revoluciones masculinas Han fracasado Fracasó la sociedad del confort Fracasó la sociedad capitalista Claramente Y fracasó la sociedad comunista Quiere decir que las revoluciones Baroniles Baroniles Por decirlo Han fracasado Quiere decir Que la única revolución Que puede triunfar Es la revolución femenina Lo que pasa Que no sé si la mujer Quiere hacer ninguna revolución Ese es el problema Ese es el problema Yo cuando era más joven Ahora no lo recomiendo Porque soy un anciano Ya no Pero yo mandaba A las mujeres A que dijeran En la casa En la fábrica En el hogar En la tienda Que hablaran La verdad Que dijeran Lo que sentían Y eso ya era revolucionario No lo hacían Todavía no lo han hecho Bueno Pero no voy a dar Por el psicoanálisis No veo como se puede hacer ¿Cómo? Que se psicoanálise Bueno Yo te presto el psicoanálisis Pero vos tenés que poner a mujer A ver si entendemos Claro Porque El asunto es que El psicoanalista No es responsable De lo que hace el paciente Yo puedo interpretarte bien Pero vos no te guste Y no lo hacés No lo hacés Por lo mejor Que yo te interprete Por eso que Todos los psicoanalistas Del mundo Algunos mejores Tienen fracaso Pero no son fracasos Es que el paciente No se quería curar Yo tuve pacientes Que me pagaban Y cada vez Que yo los interpretaba Un poquito Mamentaban los horarios Para que me callara A ver si entendé Vale Yo tuve pacientes De todos tipos Soy muy viejo Hace más de 50 años Que ejerzo el psicoanálise Vale Cuando el paciente Se quiere curar Se cura No tiene que hacer nada No tiene que hacer nada No tiene que dejar hablar Tiene que dejar hablar Tiene que dejar hablar Y se va a curar De hablar Porque lo que no puede es hablar Lo que no puede es contarle Lo que le cuenta el psicoanalista Ni a la mamá Ni al papá Ni al amigo Ni a la novia Ni a la novia Con solo dejarlo hablar El tipo se va a curar Che eso de no tener comida Es un error Claro ahora hay que desplazarse Hay que romper la situación Bueno A Amelia es la que más hambre tiene No calmar a la un Bueno Muchas gracias Espero que hayan capturado alguna frase Voy por inaugurado el simposio Guaya ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!